Aprendí de Santa Claus, se acabó Aprendí de Santa Claus, se acabó Muchacho, ¿quieres una petina? ¡No estuveis together! Oye, me apretáis el perro de aquí Oye, va, nene, es que tengo que explicar una cosa Capitulillo de hoy va de que me tengo que poner mega gordo ¿Vale? Para una movida del curro que me quiero librar Que me quieren hacer deporte y eso no me va nada ¿Vale? Pero si tú ya eres una bola You're already fine, man Pero estás de broma, eso es súper peligroso Para la salud No, yo quiero una cosa, dichosos los ojos que me ven ahora gordo O sea, ahora mismo tengo anorexia Comparado con lo que tengo que hacer Pero te vas a morir de gordo Un hijo no debería haber nunca morido a su padre ¿Por qué no te vas callando la puta boca? En serio, esta palabra me pone los nervios Oye, doctor Roper Si de lo que se trata es de echar al flaco ¿Qué coño? Yo te ayudo ¿Tú me ayudas a ponerme a volar? Sí, yo tengo un embudo por allí Te lo entrofoyo, te enchufo los sneakers Vale, y me graso rápido Y no sé, en cuestión de dos tardes yo creo que lo tenemos Vale, guay ¿Vale? Oye, esta está bien Oye, ¿quiere el perro para esta parte? Oye, doctor Roper ¿Eh? ¿A mí me estás llamando doctor Roper? Sí, doctor Roper Che, sí, dime Pero mi nombre es doctor Nicolo Debes saludar Hola, doctor Nicolo Doctor Nicolo, ¿cómo dices? Hola So, mi consulta number one sería Que quiero, yo quiero ponerme súper gordo Tipo mórbido ¿Mormal? Ya, y, pero quiero saber si es saludable Si en donde podes fallere Si en donde podes fallere Debes O sea, ¿qué tengo que hacer para ponerme todo gordo? Pues comer ¿Qué tipo de alimento? La brasilado ¿Conocés la brasilado? No, no, no Es que no Bollicao Ah, sí, sí, conozco bollicao Bollicao Ah, te ya conozco Ah, yo conozco bollicao Sí Hola, caos, buenito Ah, sí, sí, no sabía que Oreo 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 Bueno Oreo Doctor ¿Oreo también? Oreo también Oreo Mi hijo es muy pequeño Tiene el cerebro también pequeño Y el de CSB Oreo ¿Oreo también? Oreo Doctor Doctor Tengo una teoría a través de esta galleta Es que son dos bolas Oreo Y por dentro está más bien blanqueado Oreo Doctor, creo que los niños se encaraman con la leche Oreo Oreo Uy, es que es Oreo 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 Calma total Sí, sí Tengo la solución infalible para tus propósitos Ok, estoy escuchando Se trata de alimentos Se trata de alimentos Buscar alimentos que encuentren la invisibilidad en el folio, papel o pared Vale ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Lo queremos probar? Sí, por favor, si podemos hacer una pruebecilla ¿Conoce Madalena? Sí, malavenillas Sí, malavenillas Fíjese que ya Como prueba que no soy embustero El papel ya es transparente A ver Frota, frota Oye, a ver si se ve de todo Si se ve el pajaray Si se ve el parking He conseguido estar goto y fantasioso Tengo la escoba que hacer en todo Estoy lo siento A ver, os cuento Le tengo que ahora mismo decir a Dahoma Que hay un pastel en la cocina Cuando lo que se va a encontrar en realidad Es una bulla de la morga 21 días en las series de internet Especial Gordura Y bohemia Que no tengo compostura Que no tengo llave en nada Oye, oye, fatso Mírate, tengo que decir Que hay un pastel ¿Qué es donde? De que Que en la cocina Que no, 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 no Hay un pastel De que Que en la cocina Me voy a correr corriendo, hija Hay un pastel De de que Que en la cocina Que hay un pastel Eso de que Aquí no hay ningún pastel que valga Venga, va, siéntate aquí Es que no cabe ni por la puerta Madre mía, pero A ver, no podía prepararme aún así aquí, ¿no? Tenías que hacerme dar toda la vuelta Es que tú también, madre mía ¿Qué pasa? ¿Que no cabe o qué? Pues tira un poquito para... Ya no tengo la silueta que tenía, ¿vale? De antaño Es que mala mía No tiene la silueta de nada De nada tiene la silueta Menudo cojones que tiene Mira, te he sentado aquí Sí Para hacer un poco de repaso De pro y contra De que esté así como una bola de mierda Solo veo pros A ver, pues venga, va Dime Voy a poner pro Con Y una raya en medio Dime Pro A ver, uno de tipo pro Por ejemplo Ahora, curro desde casa Sí So No tengo que ir a la central So No tengo que pillar el coche Y estoy ayudando con la contaminación del planeta Tierra No, no pilla el carro No contamina Eso sí Trabaja para una central nuclear Que está echando humo todo el día con el tubarrones ese Y vamos Que todo el pueblo tenemos asma todos Por culpa de la puta Pero no estás contaminando, ¿no? A ver, te digo otro pro Por ejemplo Mira, la moda El rollo este de la moda Estos vestiditos Tantas florecitas La boina Esto Creo que está de guay Moda Yo, perdona que te diga Pero aquí Moda veo poca La ropa entiendo que te la hayas cambiado Porque te has puesto como una vaca La boina Es mi rollo, ¿vale? Es mi rollo nuevo Ni siquiera entiendo la puta boina Que parece el manuchao Que no se ha fumado ningún porro Que solo se ha comido los fosquitos Pues si quiere apunta Pro moda Sí, lo voy a hacer Contra La manuchao Contra manuchao Dime, otro pro Venga Que tengo el piulo currando por mí Que puedo estar super tranquilo Viendo la tele Comiendo birra Qué bonito, ¿no? Sí Piulo que Ese muñeco que tiene como Para arriba, para abajo Proyectándole una tecla Sí, ese pequeño Pequeño Pinocchio Ajá Pues eso Eso es el muñeco El muñeco basculante, ¿no? Y tú en ese muñeco No ves ninguna señal de que quizá Eres un puto inútil en tu trabajo Que tu trabajo lo puede hacer un muñeco de mierda Te voy a apuntar aquí Pro Piulo Contra Eres un puto inútil Guau Ok Mira Y ahora ya directamente Te digo yo el contra Un contra que me está afectando personalmente Y me está amargando la vida A ver la tontería que va a soltar Está amargando la vida Y es Que no me pone cachonda Ok Que ya no me pone cachonda Esto es matrimonio Que se viene abajo Porque es que no me está Haciendo Pez y goya en el coño, ¿sabes? Sí, por favor ¿Y tú sabes lo difícil que es? Dejar de ponerme cachonda a mí A la Morgan Que soy la más guarra de todo el barrio ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué futeo! La puta chavalada se están burlando De lo horrendo de la coma ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡El pío no me la ha jugado! ¡El pío no me la ha jugado! ¡No! Soy una auténtica bola de grasa Estoy cargando planeta a la tierra Soy una auténtica vergüenza de FAD ¡Hablo vergüenza de FAD! So fat But still so gorgeous, babe I am fatty queen, baby ¡Suscríbete al canal!